resulta que esta semana nos enteramos de una buena noticia pero yo la voy a yo la voy a casar con otra que la analizamos ese mismo día y es que el presidente Mulino designó al señor Ricardo Gago como alto tenía rato no escuché esa palabra alto comisionado alto alto comisionado para el rescate o la puesta en vigencia en valor de particularmente del recinto la iglesia el templo que acoge al Cristo negro de Portobelo que Melisa este año el veintiuno de octubre va a llevar a Gonzalo se van a ir a la unidad móvil y van a transmitir allá así pero sin caminar sin hacer sin hacer penitencia la verdad que yo lo fui una vez y transmitimos desde allá y sí claro que es una experiencia ver todo lo que ahí ocurre y al mismo tiempo nombró a otro equipo de gente me agradó mucho ver allí a al arquitecto Bermúdez Ricardo Bermúdez personal a quien le tengo mucho aprecio y digo que cuando vi esta noticia que que surgió desde el palacio presidencial yo comentaba aquí con los compañeros de la mesa que recuerdo el debate cuando el rescate de las iglesias del casco antiguo que hubo gente que yo les respeto su opinión se las respeto hubo gente que estuvo en contra de que el estado panameño gastara plata del estado obviamente en recuperar iglesias y en este caso particular de la iglesia católica yo que en eso no me considero fanático religioso ni mucho menos yo le digo que dije cuidado que eso no se debe ver como un gasto para la iglesia católica eso se debe ver como una inversión del estado para efectos de la recuperación del casco antiguo al día de hoy después del canal el sitio más visitado del país es el casco antiguo y dentro del casco antiguo las iglesias del casco antiguo y particularmente la catedral que las veces que voy por ahí siempre está abierta y es la cantidad de turistas entrando y saliendo de allí al igual que de las otras iglesias es decir que fue una inversión porque es probable lamentablemente aquí en panamá no hay forma de medir eso es probable que el estado si ya no ha recuperado la totalidad de esa inversión esté a poco de poco tiempo de recuperarla la cantidad de turistas que van y no porque pagan por entrar a la iglesia sino porque van al casco y comen en el restaurante compran el raspado compran el agua de pipa compran un souvenir compran aquello compran lo otro y entonces hay todo un sistema que funciona en torno a eso ojalá y el propósito del presidente mulino y del equipo de gobierno con el tema de portobelo sea algo parecido está aquí con nosotros precisamente don ricardo gago ricardo bienvenido como siempre buenos días muy buenos días a todos micrófono micrófono ya ahora sí muy buenos días muchas gracias por permitirme pues dirigirle al pueblo panameño si mira realmente es un gran honor gran responsabilidad el haberme nombrado como alto comisionado un título que realmente yo también teníamos muchísimos muchísimos años de no escucharlo y lo que les quiero explicar qué es lo que significa en pocas palabras no las palabras muy sencillas es el ser coordinador de la unión de muchas instituciones del estado y privadas para la restauración y puesta en valor de tres elementos muy importantes dentro de lo que es portobelo la iglesia definitivamente que la iglesia de san felipe la capilla de san juan de dios y el entorno y en el entorno si quiero explicarles más o menos lo que es el entorno para que puedan comprender delante de la de la iglesia hay un terreno bastante grande casi es como mil metros más o menos que hoy en día se estacionan los vehículos estacionan para poder pues caminar por portobelo y también hay unas sin número de kioscos donde venden un sin número de artículo muchas veces religiosos pero también muchísimos en artesanía en souvenir ese tipo de cosas y el entorno es preparar pues todo este área del parque y los el parque lateral lo que está a un lado de la iglesia entre la iglesia y la capilla de san juan de dios todo ese parque hacerlo pues más parque ponerle pues un piso ya los arquitectos tomarán la decisión qué tipo de piso se le pondrá realizar unos kioscos que fueran decentes para las personas ahí las personas que están actualmente el kiosquito es mínimo la persona está fuera del kiosco si llueve te mojas es un problema con el clima y la ubicación y hacer algo pues consono a lo que es la realidad de portobelo mira sobre el dinero que el estado fuera a colocar en estas restauraciones primero que todo que estos edificios son patrimonio histórico y es una responsabilidad del estado proteger el patrimonio es como por ejemplo digamos que mañana se necesita urgentemente hacer una restauración por decirles en la estatua de de balboa en la cinta costera entonces se tomaría la decisión se hace o no se hace se cae no se cae se destruye no se destruye entonces es una obligación del estado darle mantenimiento a ese patrimonio entonces igual sucede con iglesia no los fondos en este caso todavía estamos en la mecánica de dónde van a salir los fondos pero estoy casi seguro que los fondos van a ser por parte de instituciones internacionales y no préstamos sino una donación al gobierno de panamá y en eso estamos pues en esa en esa tarea de coordinación de muchos ministerios que van a participar y que tienen que participar en esta en este maravilloso proyecto realmente ahora esto comentaba en estos días que por esas cosas que pasan en nuestro país no es lo mismo por ejemplo lo que fue que ya está en ejecución no sé si ya terminando el rescate de el castillo de san lorenzo que este otro proyecto porque para mí pues que yo de eso sé casi nada o nada la ventaja es que alrededor de san lorenzo no hay nada no hay población no hay gente viviendo no pero en el caso de tanto de la ruina de portobelo como particularmente de la iglesia si hay una población si hay un hay toda una estructura ahí que es una pena que se permitiera que se viviera gente alrededor porque ahora es casi imposible rescatar todo ese conjunto monumental bueno mira lo que sucede vamos a nosotros la responsabilidad de nosotros es con el tema muy específico no tres tres áreas muy específicas yo diría que un poquitito tal vez más grande yo creo que los arquitectos que están conmigo en este equipo me van a colgar los que lo va a comentar pero yo quisiera por ejemplo restaurar los tres puentes que están en en portobelo hoy en día tres puentes coloniales que hay en el área que pertenecen no al entorno en sí pues no no es que están al lado del parque pues no es así un poquitito más allá pero son parte de todo lo que es el entorno no entonces claro es complicado no es fácil no es nada fácil el y la idea que tienen los arquitectos están en el equipo es primero restaurar y puesta en valor de la capilla de san juan de dios porque porque la iglesia hay que cerrarla para poder hacer todos los trabajos de restauración dentro de la iglesia entonces lógicamente la imagen del cristo del cristo negro del nasa la idea es colocar la imagen en la capilla de san juan de dios para poder dar la oportunidad de poder cerrar la iglesia trabajar en la iglesia y trabajar simultáneamente al momento de la iglesia todo el parque recordando que cada octubre son las fiestas y es muy importante pues que cristo nazareno pueda salir el 21 de octubre de cada año o sea que todo eso es una logística muy grande que hay que realizar no es no es como yo no creo que ustedes se van a atrever a tener cerrada la iglesia el 21 de octubre claro no no digo no es lo mismo tener por ejemplo en el casco antiguo tú tienes cinco iglesias y lógicamente pues se inició por una y después por la otra y tú tenías como el tiempo y todavía fíjense ustedes los años que han pasado ya tenemos casi 14 15 años de estar en esto todavía continuamos dándole mantenimiento a todas las iglesias todos los días y son 365 días de problemas lógico son edificios muy antiguos por mucha restauración que se la haga siempre hay que darle un mantenimiento constante constante y diario aparte de otras restauraciones que se están haciendo como acabamos a terminar la fachada de la iglesia de san jose al altar de oro que por cierto quedó de verdad que se quedó espectacular entonces claro en el caso de portobelo es mucho más difícil mucho más difícil la distancia también pues lo mismo tomar el carro y estás en 30 minutos estás en el casco antiguo y aquí pues tienes que estar estamos a 105 kilómetros de la ciudad de panamá a portobelo pero bueno tú dices bueno 105 kilómetros la tira con el tráfico te toma entre un cuento y el tranque ahí como que le llaman el rey de sabanita en sabanita y el tranque ahí es monstruoso es monstruoso bueno yo sé yo un día salimos de aquí de panamá como a las seis de la mañana llegamos allá más o menos a las siete y me arrepiento haberlo hecho porque el tranque ahí en sabanita fue casi prácticamente 45 minutos o sea que la mejor hora eso al ministro de ambiente sí sí porque él mandó a parar la carretera que se está tratando hacer para llegar directamente sí bueno ahí tiene harina de otro costal de otro gran costal es muy grande pero bueno es un proyecto muy importante para portobelo porque no solamente es el proyecto este de esta restauración que es muy necesaria porque el que conoce la iglesia se da cuenta que la situación es bien caótica de verdad que el la iglesia está en pésimas pésimas condiciones ella ha sido restaurada anteriormente por otros por otros gobiernos con fondos tanto locales como internacionales la última restauración restauración importante fue en los años 90 aproximadamente y pero claro como todo en la vida si tú haces un trabajo de restauración y no se le da su adecuado mantenimiento y más tan cercano al al mar que está definitivamente que va a tener problemas pero don ricardo fíjese algo a ver este es un argumento que dan aquellos que no son creyentes de la fe cristiana y que es válido un estado que es laico está apostando por inyectarle capital al turismo religioso de una religión no de todas que le responde usted a la persona que dice esa plata o se pudiese distribuir en diferentes religiones o se pudiese utilizar en otro tipo de turismo bueno mira el turismo religioso a nivel mundial es impresionante y panamá no se queda corto mira vamos 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 a ponerlo en el lado del casco antiguo como dijo el profesor al al inicio no en semana santa la santa entraron en el casco antiguo si no me equivoco la cifra redonda 220 mil personas mira tú que semana santa son siete días pero realmente no son siete son hombres son semana santa siete días pero realmente en semana santa son cinco días que son los días que tenemos procesiones que quieres ponerle que la persona consume esas doscientas veinte mil personas cuánto quieres que ponga diez dólares por persona ponele diez dólares un raspado helado algo que comas que compras una gorra que compras un suéter que compras lo que tú vas a ponerle diez dólares multiplica doscientos veinte mil por diez dólares cuánto hay ahí dos millones de cientos imagínate tú nada más en el casco antiguo que genera fíjate tú y semana santa religioso un tema religioso totalmente al cien por ciento religioso y católico que genera todos los hoteles llenos todos los hoteles llenos que genera todos los restaurantes llenos entonces genera mucho dinero todo lo que es el turismo religioso lógicamente yo sí sé hombre estoy consciente que hay muchísimas necesidades en el país pero si queremos enfocarnos y de lo que es la idea enfocarse hacia el turismo tanto religioso como no religioso es necesario hacer estas restauraciones hace ya te digo cuando empezamos en el casco antiguo muchísimas personas se negaron y muchísimas estuvieron de acuerdo pero ahí tenemos las las ventajas que tenemos hoy en día el casco antiguo de panamá no es ni sombra de lo que era hace 15 años atrás ni sombra de lo que era porque no solamente se generan las iglesias si se genera la iglesia pero alrededor de ellas se van generando edificios se van construyendo más más edificios hay mucho tobea mucho terreno baldío se van haciendo restaurantes tiendas cuánto uno se puede imaginar de negocios que hay dentro del casco antiguo entonces igual va a suceder en portobelo igualito lógicamente por ejemplo hace un par de días mi ambiente acaba de entregar la orden de proceder para que portobelo tenga una planta de procesamiento yo considero que eso es maravilloso es una cosa impresionante una cosa es contarles aquí y una cosa por ejemplo vamos a poner lo que le digo de los puentes coloniales originalmente eso era un riachuelo un rito un río pequeño que corría y hay tres puentes hoy en día todas esas casas que están a los lados las tuberías de sus aguas negras desembocan en ese riachuelo si se le puede poner el nombre y a dónde va todas esas aguas negras a dónde van les pregunto a dónde van a la bahía todo va para la bahía igual que sucedía aquí en panamá lo mismo entonces ahora con esta orden de proceder que se dio se va a hacer el trabajo para analizar todas esas aguas negras a esta planta procesadora de aguas negras eso es un beneficio enorme para esta población y para el país porque no solamente para portobelo en sí sino todo lo que es el ecosistema de no tirarle aguas negras a un mar entonces y así hay otras muchas cosas también escuché en las redes o en las noticias que fue acaban de inaugurar la planta procesadora de agua potable de agua potable yo yo sí quiero yo sí quiero quedarme aquí un momento frente a lo que usted menciona y yo rescato lo que usted traslada con un simple número de 220 mil a 10 dólares eso es un fact punto ahora panamá no se puede quedar solamente en el turismo religioso que si bien es cierto aporta mucho debemos aprender de lo que ustedes están haciendo y le pongo un ejemplo el producto interno bruto de colombia en los últimos cinco años ha crecido gracias a tres rubros y el rubro más importante que ha impulsado el crecimiento del producto interno bruto es el entretenimiento el turismo de entretenimiento conciertos todo lo que genera que la gente vaya a colombia a ver un festival un concierto una obra de teatro etcétera etcétera y es una realidad así como el casco antiguo hace 15 años no es la sombra de lo que es hoy en día es una realidad que panamá culturalmente hablando a nivel de entretenimiento es muy flojo frente a la región qué recomendaciones le da usted al gobierno para que tomando en cuenta lo que ustedes han hecho con el turismo religioso se aplique en otras áreas bueno digo hay mucha mucha tarea muchísimas cosas que hay que hacer no pero definitivamente que yo considero que uno tener las instalaciones porque para hacer estos mega conciertos tú tienes que tener las instalaciones para eso por ejemplo yo no realmente yo no con no concibo como en el centro de convenciones nuevo que se hizo ahí en amador es espectáculo como no se hizo un teatro tipo anayansi pero muchísimo más grande con mucho mejora tecnología y demás no lo consigo son decisiones que tomaron en un momento dado yo creo que lo que nos hace falta son instalaciones de estas mega mega instalaciones problemas por ejemplo de hotelería o sea y aunque sea que panamá yo la ciudad panamá tiene yo creo que muchísimas habitaciones para hotelería pero igualmente para el para el interior no existen tantas o sea yo creo que hay muchas muchas cosas que hacer en el tema de turismo pero a mí lo que me corresponde pues es velar por las restauraciones de estas iglesias de portobelo de la ciudad portobelo del cristo el nasa del cristo nazareno y bueno por algún lado hay que empezar definitivamente iniciamos ya te digo hace 15 años hemos continuado y esto no significa que yo voy a dejar ese sombrero que tengo con las iglesias del casco antiguo eso jamás lo haré y bueno ahora me toca portobelo y quien quita si dentro de un par de años cuando terminemos portobelo me me comisionen aunque sea que yo se les puedo comentar que por ejemplo yo he recibido llamadas esta boga y de otras iglesias y de otras poblaciones que los ayuden y trato siempre de ayudar en lo que puedo pero definitivamente que uno de los problemas más grandes ya se rajó la torre en chiriquí ya lo van a mandar bueno mira para la república chiriquí si me gustaría mucho después que me den hospedaje en boquete pero pero yo quiero rescatar porque ese comentario que hizo don salo que no dudo que en efecto porque yo discutí con mucha gente cuando se hablaba esto del rescate de las iglesias del casco antiguo pero es que hay algo que no podemos perder de vista y aquí apelo a un componente histórico si yo voy a bueno cuando yo fui a israel cuando salí a caminar alrededor de donde estábamos hospedados lo primero que me llamó la atención fue una mezquita bueno que esa es parte de la realidad histórica de ese territorio te vas a encontrar una mezquita te vas a encontrar la iglesia católica te vas a encontrar algunos que otros otras denominaciones si vas a turquía asumo que debe ser algo parecido si vienes a latinoamérica donde hay una historia que viene de la mano el descubrimiento la colonización y la evangelización vienen de la mano los tres otra cosa es la discusión de cómo se hizo pues el turismo religioso va a girar buena parte en torno a la a las iglesias católicas mira esa inversión del hotel este la compañía todo gira en torno a lo que se hizo allí de esta de los jesuitas así es parte de la realidad la sede de la cancillería que la que era la sede de la cancillería el original colegio de la salle y anteriormente y anteriormente el convento de la iglesia san francés igual que el otro el otro edificio de la cancillería ahí mismo al lado o sea es una realidad histórica no no yo no creo que sea un tema de debate desde el punto de vista de de estado laico o no laico sino que eso es parte de una parte de una realidad histórica que tienes que vivir pero un argumento que dicen aquellos siempre le decía yo a mis alumnos fíjense ustedes que un país como italia cuál era el partido comunista más poderoso de occidente era el de italia y cuál fue uno de los primeros países que aprobó el aborto italia con el vaticano allí metido pero vas caminando por roma y por todos lados te topas con iglesia parte de una realidad histórica no yo no digo que no es que estoy en contra del comentario pero sino que advierto la parte el componente histórico que hay mezquitas en panamá te la encuentras de décadas para acá igual que sinagogas porque se respeta eso usted sabe que los judíos antes tenían que ir escuelas católicas porque no había escuela para judíos aquí en panamá ahora cuántas hay como cinco creo en la evolución histórica y la evolución de este paso geográfico esta ubicación geográfica que tenemos en panamá que no deja de ser un atractivo bueno mira vamos vamos a ponerlo vamos digo no va a suceder definitivamente que eso no va a suceder pero vamos supongamos pues supongamos que por algún motivo el el que fuera la iglesia de portobelo no existiera se hubiera caído una ruina más una ruina como si fuera una ruina como cualquiera de los fuertes que hay actualmente en portobelo vamos a suponer que eso pase ahora tú sabes lo que perdería el pueblo de portobelo muchísimo nadie iría nadie va nadie va porque que es así bueno creo que tienes las playas bonitas si tienes comes muy bien en los restaurantes pero hasta ahí pero no vas a ir desde panamá 105 kilómetros si no hay nada entonces déjalo en ese en esa en esa forma yo yo sigo el poder el poder mira el poder restaurar el poder colocar portobelo puesta en valor de sus en este en este caso muy específico de las dos diríamos hombres de la iglesia de la capilla de todo su parque restaurar los puentes eso de verdad cuando eso esté listo es otra cosa mira hay un caso por ejemplo la aduana la aduana fue restaurada por el gobierno pasado y eso es una belleza y las personas que van a portobelo que visitan el fuerte que está a la entrada que está totalmente arruinado y bueno está bastante bien porque de verdad que sí que están están muy bien dentro de lo de lo de lo que se puede todavía hacer porque hay mucho que hacer en portobelo hay muchas muchas cosas que hacer pero bueno está el fuerte tiene los dos fuertes tiene la aduana ahora va a tener la iglesia va a tener la capilla la capilla al final cuando ya la la iglesia esté restaurada y el cristo nazareno regrese a la la iglesia en sí la capilla se va a convertir en un museo hay un museo actualmente dentro de la aduana a ver este este museo va a estar relacionado más que todo al cristo que yo creo que sí se amerita que haya un museo del cristo pero tiene que ponerle un nicho por ahí cerca a Ismael Rivera no sé cómo va a ser pero definitivamente yo creo que hay Ismael y hay muchísimas muchísimas personas que han tú sabes reforzado esta fe esta fe hacia hacia el NASA oye mira que me dice aquí el compañero amigo antes de entrar con Quique pesante que ya está listo y le quiere hacer unas preguntas a Ricardo dice en Portobelo mire que interesante hay un cementerio de esclavos que antes de eso fue la negrería que está en total abandono ojalá le metieran a eso también el necroturismo se está subiendo cada vez más dice es cierto el cementerio si yo estuve yo lo bueno es periodista además ha estado muy metido en temas de turismo y de investigaciones oye Afoncho póngame ahí la presentación de Quique para que haga sus preguntas también gracias por ver el video gracias a todos gracias a todos a todos gracias a todos a todos que nos vemos y nos vemos en el próximo turismo en directo una invitación a recorrer el país y sus lugares por descubrir escucha a Enrique Pesantes en Panamá en directo 838 señor Quique buenos días son Quique Pesantes buenos días buenos días están ustedes con un invitado de lujo Ricardo buenos días buenos días Quique que tal como estas muy bien oye Ricardo primero te felicito por todos los éxitos alcanzados en esa misión que te has impuesto realmente la semana santa este año fue espectacular y ese es un peldaño que ya alcanzaste y hay que seguir subiendo y me parece realmente bien el compromiso que tienes ahora con Portobelo es inmenso Ricardo porque Portobelo en mi consideración es el sitio más rico en historia que tiene el país y la gente no lo aprovecha entonces yo creo que es un trabajo paralelo a la reconstrucción de la iglesia y que el gobierno a través de la autoridad de turismo y algunas otras organizaciones comiencen a a velar por un programa que quede que quede permanente que todo el mundo haga exactamente lo mismo para que sea utilizado no solamente como como un sitio de carácter religioso sino que como un sitio de carácter eh cultural y turístico a la vez entonces este ese ese unido a la a la riqueza que hay en la ciudad de Panamá en el casco antiguo yo creo que fácilmente tenemos tres cuatro días de 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 un turismo religioso y cultural al mismo tiempo que que debiéramos aprovechar que te parece a ti eso si definitivamente mira es que Portobelo realmente es algo muy especial yo estoy totalmente de acuerdo contigo que ahí se unen eh no solamente el tema religioso sino el tema cultural el visitar los castillos las dos las fortificaciones que tiene un espectáculo la aduana mira yo les digo a las personas que van a Portobelo visitar las las dos áreas que están abiertas al público que son gratis el museo y la parte de la de la interpretación de lo que es Portobelo es precioso de vera el trabajo que se hizo en la aduana fue realmente espectacular y y fíjate que ya tiene lo que tendrá como más o menos ocho meses un año de haberse inaugurado eh y está en perfectas condiciones o sea que sí se le está dando el mantenimiento adecuado por parte del Ministerio de Cultura porque le pertenece a él y definitivamente yo creo que las la ciudad el Portobelo en sí los ciudadanos en Portobelo cuando vean todo lo que se va a hacer por este por este lugar ellos van a eh lo van a recibir muy bien porque definitivamente que el turista que vaya pues mira hay el turista que puede ir a Portobelo no solamente es el turista religioso hay un turista religioso hay un turista de ruinas hay un turista ecológico acuérdate que Portobelo está dentro de un parque natural que es maravilloso hay un turista los caminos estos ahora que están ahora volviendo el tema de los caminos de los caminos de cruces hay un proyecto también de poderlos habilitar hay el turismo de playa hay el turismo de comer hay personas que van imagínate yo conozco personas que van especialmente a almorzar o a cenar a Portobelo imagínate aquí me dice el profesor que levantó la mano y dice la señora Lorena la señora Lorena y yo digo no es que lo hacemos a cada rato pero cada cierto tiempo agarramos el carro y nos vamos a almorzar allá y regresamos bueno y así no y mira el otro día tuve me llevaron a un restaurante no se me fue el nombre pero me encantó porque realmente tú donde estás comiendo estás sobre como si fuera un muelle o sea sobre el mismo mar es una belleza de verdad un lugar muy muy agradable muy muy agradable este y ya te digo es en Portobelo hay muchas muchas cosas que se pueden hacer y todo dentro del tema turístico con el tema turístico o sea que hay mucho 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 futuro para Portobelo y no solamente para Portobelo para toda la provincia de Colón también con la con el proyecto que hay de la restauración y puesta en valor de ciertas calles en Colón lo que es el casco antiguo de Colón yo creo que eso tiene que hacerlo y eso definitivamente tiene que hacerlo el Estado eso no hay forma humana que se pueda hacer por otro lado y eso va a beneficiar a qué a Colón y eso es así y no solamente a Colón va a beneficiar a todo el país a todo el país imagínate toda la cantidad de turistas que llegan por medio de Colón y quedarían en Colón muchos no tendrían ni que venir a la ciudad de Panamá mira el caso del castillo de San Lorenzo yo estuve hace muy poquito tiempo visitándolo y realmente es precioso realmente como ha quedado excelente 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 y ahora mismo ellos porque tú sabes que les comento para los que no sepan hay un patronato que es un patronato que está dedicado a San Lorenzo y a Portobelo en el tema de las fortificaciones que acaba de cumplir 14 años de haberse fundado y ellos son los responsables de la protección de ambos de ambas restauraciones ellos están poquitito antes de llegar a San Lorenzo han hecho un edificio moderno donde van a hacer las interpretaciones del bosque y hay una torre que va a tener un elevador yo estuve ahí y me invitaron a subir las escaleras definitivamente dije que no yo voy a esperar que esté el elevador para subir con el elevador pero las personas que subieron las personas que subieron me dijeron que la vista es impresionante no hay dice mira vale la pena cada escalón que tengas que subir entonces son muchas cosas que están ocurriendo en Colón y eso es bueno para Colón muy bueno excelente para la provincia Ricardo esa noticia es muy muy buena sin embargo yo diría que hay que empezar a trabajar desde ahora porque mientras la iglesia se 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 reconstruye vale la pena que ya la se vaya preparando todo mire hay que hacer un trabajo muy fuerte con la población la población tiene cara la gente es muy dejada hasta cierto punto y hay que hacer un trabajo de limpieza hay que hacer un trabajo de pintura que no se terminó hay que hacer un trabajo con la misma gente joven que vive allí para tratar de ver cómo logramos incluirlo dentro de esa oferta turística que ellos sean los guías de sitio que ellos sean los guías de sitio porque son los que tienen la información ahí ahí a mano ahí hay personas que viven allí que se saben el cuento de Portobelo de la A hasta la Z y eso hay que aprovecharlo ya son gente mayor ya son gente que no se pueden contar con ellos para muchas cosas pero hay mucha gente joven que que realmente este pudieran tomar ese ese liderazgo de ser los guías de sitio mire eso eso es un negocio que puede ir en aumento en aumento cuando hay atracciones turísticas que se le puede ofrecer al público entonces eso es de vital importancia y que eso se vaya desarrollando desde ahora cosa de que cuando sea la iglesia es un valor agregado mira yo he llevado turistas a la iglesia para escuchar la misa típica y la gente viene fascinada porque nunca se esperaron encontrar algo parecido en sus respectivos países y además de la misa típica todo lo que es la historia de Portobelo parte de la historia de Portobelo aunado a un paseo en bote por las venas azules y todas esas áreas sin necesidad de meterse en la playa eso es un atractivo adicional o sea hay cosas que ver durante todo el día durante todo el día y ese restaurante que me mencionan ahí yo llevo a la gente a comer también porque el restaurante inclusive tiene una playa que parece una piscina en esa área y es y ese es el atractivo del restaurante y además el hotel ellos tienen ahí hospedaje y unas habitaciones bien confortables y bien buenas pero el parlamento no lo conoce no conoce esas facilidades y piensa de que todo es caro y que no vale la pena llegar y la verdad es que Portobelo no es un sitio caro Portobelo es un sitio atractivo para todo el mundo y eso es lo que hay que explotar si total totalmente de acuerdo contigo yo creo que hay ya te digo mira yo he estado en Portobelo en este último mes cinco veces por motivos del trabajo no lógicamente y bueno uno aprovecha para hacer otras cosas y de verdad que es maravilloso de verdad que si yo felicito los felicito a la decisión del estado de meterle la mano a Portobelo lógicamente no se le puede digo casi casi imposible hacerlo simultáneamente en todos los lugares no es imposible pero bueno por algún lado hay que empezar entonces pues bueno ojalá ojalá pudieran hacerse en otros lugares yo creo que sí deben haber personas también ojalá sea así pero bueno por algún lado hay que empezar y ahora es el momento y bueno este gobierno hará gran ayudará enormemente a la a la provincia de Colón y a otras provincias porque el presidente bien lo ha dicho que la ayuda llegará a cada provincia dependiendo las necesidades de cada uno y bueno es un inicio y ojalá pues otros gobiernos en el futuro decidan pues hacer algo similar continuidad que es lo que no tenemos en Panamá cada cinco años entonces yo viene el otro dentro de cinco años y cambia la historia entonces eso es lo que pasa que si hay que hacer como una línea que todos vayamos en esa misma en ese carrito pero bueno por algún lado se empieza como fui como fui miembro del Consejo Nacional de Turismo el año pasado este año pues yo terminé terminó mi periodo este mantengo buenas relaciones con la autoridad de turismo y una de las cosas que mucha gente no se ha dado cuenta de que la ATP en este momento tiene la misión su misión primaria en este momento es mejorar las condiciones turísticas de de los polos turísticos que estamos desarrollando en el país en este momento y voy a venderle la idea de Portobelo porque ya ya hay un plan de Portobelo de desarrollo y yo creo que lo que hace falta es el trabajo de campo para tratar de dejar a Portobelo en las condiciones que todo mundo todos los que estamos involucrados en el mundo de turismo queremos y deseamos de Portobelo entonces voy a voy a voy a tratar de empujar esa carreta para ver si logramos que que se haga un plan de desarrollo y que se organice la institución y que llegue ahí hay una cámara de turismo de la cual yo fui parte en el aspecto de fundación de la cámara de turismo y en esa cámara pues la mayoría de sus miembros son empresarios y todos están súper interesados en en el desarrollo económico de Portobelo porque todo ha sido decadencia y decadencia y decadencia y no ha habido una motivación para que Portobelo entre en auge y creo que la oportunidad existe en estos momentos y hay que aprovecharla Quique según el Merni de hoy el señor Gago va a cargar el NASA este año se va a ser atractivo turístico no hasta ya de verdad no no yo cuando estaba muy joven muy joven cargé por varios años a San Judas Tadeo mi patrono por muchísimos años pero de final la edad y los huesos ya no aguantan Ricardo ese es el patrono de los casos difíciles así que por eso así es no pero ya ya los huesos no aguantan ajo ese peso de verdad se lo digo yo que estoy en esto de Semana Santa en el casco antiguo y de verdad que es un peso muy grande yo como les dije que una vez un año transmitimos todo el día y claro que en la noche ya no transmitíamos pero yo me quedé porque nunca había visto y a la verdad que bailan al santo lo bailan y yo pensé lo mismo eso debe pesar quien sabe cuánto pero la cantidad de gente que lo carga y el ánimo ni hablar digo la imagen pesa la cruz pesa el mismo anda o sea la plataforma lo que llamamos anda pesa más las flores que se le pongan más las velas más todos los adultos eso pesa muchísimo pesa mucho y además que este anda del cristo es un anda pequeña es bastante relativamente pequeña entonces el peso es se reparte mucho peso en pocas personas es complicado pero mira ya hablando del cristo y separando el cristo porque ahí si otro tema mira nosotros en este mes hemos estado visitando en la iglesia lo que hemos hecho es diríamos un inventario fotográfico de toda la iglesia y de la capilla y de todo el entorno son cientos de cientos de cientos de fotos tomadas todas por Tete o le veía que es un gran fotógrafo panameño entonces hemos encontrado doce imágenes religiosas por supuesto de santos de vírgenes de cristo antiguas articuladas que como yo digo yo al padre ángel digo madre mía yo creo que ni ustedes aquí en Portobelo saben las bellezas que tienen que es cierto que están en mal estado es cierto que hay que restaurarlas si hay que restaurarlas pero son impresionantes ustedes no tienen ni idea lo que yo les puedo explicar hay una fechada en 1790 preciosa 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 muy mal restaurada pero bueno muy bonita y realmente es algo admirable y se los voy a hacer una comparación de las imágenes articuladas en el casco antiguo de Panamá y fíjate que hay seis iglesias en el casco antiguo solamente hay una imagen que es articulada no perdón dos imágenes articuladas en el casco antiguo y en Portobelo en una sola población hay doce aparte del Cristo que también es articulado imagínate es una cosa increíble realmente y es eso es un es una un bien cultural del país porque no de Portobelo es del país y así pues otras muchas cosas por ejemplo hay una imagen que yo quedé muy impresionado y salió por medio de la fotografía es esta imagen que estoy ahorita abriendo un folder que tengo aquí para enseñársela al profesor a la cámara de acá en la sacristía acá yo la pongo aquí en la sacristía que originalmente la sacristía tenía dos niveles o sea tenía la planta baja y tenía un piso ese piso ya no existe en la parte de arriba con lo que ustedes ven en la foto ven un dibujo y lo que ven es como si fuera y es un dibujo de un barco es un barco con velas ok eso está en la parte de arriba o sea que eso fue pintado cuando la sacristía tenía su piso claro como nos dimos cuenta por medio de la fotografía de texto tomó fotos de cada pedazo vamos a ponerle cada pared y de ahí salió esa fotografía esa foto eso es increíble eso es de verdad es increíble que hoy en día se pueda conservar mira hay otra hay otra hay otra pieza que también se encontró por medio de la fotografía que va a ser tal vez un poco difícil poder verlas en las cámaras es una esta pieza es el piso del púlpito fíjense ustedes esta iglesia tenía un púlpito como cualquier iglesia de la época colonial y el sacerdote se subía a este púlpito para dar lo que es la palabra de Dios ahí en esta iglesia la base la base del púlpito está en Portobelo y en la parte de la base o sea de lo que es el piso del púlpito vamos a ponerlo así está esta pieza y esta pieza está labrada en piedra la piedra y una de las partes es la fachada de la iglesia de Portobelo original o sea que cuando está hecho no se sabe definitivamente pero bueno ahí ven en la foto lo pueden ver como está toda trabajada toda la piedra es increíble y eso también se encontró por medio de las fotografías aéreas que se tomaron y así muchas otras cosas que hemos ido encontrando y aquí que mucho material atractivo para el turista mucho por supuesto por supuesto por supuesto por eso digo yo que que es la población con la riqueza cultural más grande que tiene el país y lamentablemente no lo hemos sabido explotar turísticamente yo estoy seguro que el ministerio de turismo que es el que tiene que velar por la preparación de todos los que son los guías turísticos yo estoy seguro que ellos van a hacer su taller su trabajo en Portobelo y preparar para que la historia sea la misma historia contada y no nos pase como nos pasaba en el casco antiguo que las personas decían a los turistas cuando nosotros llegamos que el altar de oro de San José es de oro puro cual es totalmente falso porque si fuera de oro te puedo asegurar que ya no estaría ahí o sea que pero exacto esas leyendas que son bonitas porque son leyendas bonitas hay que cuando llega un turista hay que decirle esto es una leyenda no es una realidad no se le puede decir que es oro macizo a algo que no lo es entonces pero bueno eso es parte de esa cultura que hay que ir mejorando para los guías y ya te digo hay mucha mucha historia mucha historia muy bonitas en Portobelo que van a beneficiar a muchísimas muchísimas personas te lo puedo asegurar oye le acabo de enviar ahí al whatsapp Ricardo este trabajo lo estoy levantando poco a poco estarán todas las fortificaciones posibles de registrar en 360 grados en este momento está la iglesia de San Felipe de Portobelo y el fuerte de Santiago de la Gloria por favor compártaselo al entrevistado ah mira muy interesante ve el ingeniero Eric Sánchez ve ahora lo voy a ver muchísimas gracias se lo agradezco como sabe que Eric Sánchez usted lo vio ahí no aquí lo dice mira ahí donde dice fortalezas coloniales abajo dice ingeniero es que yo no tengo registrado con un nombre que se pone que es Dynamics 360 ah no no yo lo que pasa es que es todo observador Ricardo bueno es que uno aprende uno aprende cuando uno tiene buenos maestros como he tenido yo gracias a Dios en este tema de buscar todos los detalles realmente es increíble mira en Portobelo en la iglesia de Portobelo hay un retablo lateral que está dedicado a la Virgen de la Merced porque en Portobelo hay una gran devoción para la iglesia de la Virgen de la Merced había un convento de la Orden de la Merced y bueno ya el convento no existe definitivamente pero en este en ese retablo encontramos bueno yo no encontraron las personas especialistas en el tema los restauradores encontraron piezas originales del retablo diríamos del primer retablo que posiblemente se dañó se pudrió quien sabe lo sacaron y gracias a Dios salvaron ciertas piezas fueron colocadas en ese retablo realmente Portobelo tiene una historia muy bonita muy bonita tiene unas placas o lápidas colocadas a los lados con historias preciosas de personas que han fallecido y que estaban enterradas en la iglesia de verdad que hay muchas cosas muy bonitas dice Erick Sánchez que con mucho gusto te colabora muchas gracias muchas gracias señor Sánchez se lo agradezco bueno Kike y entonces bueno a trabajar un paso más seguimos tratando seguimos tratando de avanzar así es no ya ya le digo yo ve ahora aprovechando y aprovechando aquí las palabras y lo que envió el ingeniero Sánchez quiero también aprovechar para pedirles a todas las personas que tengan fotos de cómo era la iglesia por dentro o por fuera fotografías de la iglesia hay muchas no solamente el tema turístico sino por ejemplo normalmente las personas que se casan en la iglesia de Puerto Velo se toman una foto normalmente dentro de la iglesia entonces esas fotografías esos documentos es muy importante tenerlos para poder saber cómo era la iglesia qué le hace falta qué podemos hacer tenemos muchísimas fotografías que hemos localizado tengo la fotografía más vieja que tengo en foto que está la original en el Smithsonian en Washington es de 1908 la fotografía más vieja de la iglesia muy interesante y así tenemos un sinnúmero de fotografías no solamente de la iglesia sino del mismo pueblo muy bonito bueno yo puedo yo puedo pensarlo no 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 yo puedo pensarlo es que ella es colonense sí yo sé que es colonense ahora está pensando que si se va a casa en la iglesia de Puerto Velo yo puedo pensarlo después de esa restauración que le van a hacer espera espera dos años no pero es que me hace falta el novio primero no 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 una restauración y mantenimiento esa es la palabra mantenimiento que que difícil nos deja a los panameños meter esa palabra en el vocabulario y en el diccionario panameño mantenimiento 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 nos enteraríamos que si hay buen mantenimiento las cosas nos costarían menos mira ahí está como el canal de panamá todavía hay piezas engranajes en el canal de panamá que todavía son originales increíbles pero solamente es por un motivo nada más el mantenimiento que se le da eso es todo bueno bueno don Ricardo Gago gracias por traernos la buena noticia muchísimas gracias ya aprovechamos el tiempo de don Quique Pesantes en turismo en directo para dar más detalles Quique por favor muchas gracias Ricardo por ofrecernos el espacio también muchas gracias muchas gracias nueve tres minutos oye tenía el padre maña y vente